Vamos a partir entonces compartiendo la, compartiendo lo que es escritorio, ¿cierto? Para que nos metamos. Bueno, estábamos acá, no sé si se acuerda, habíamos llegado, habíamos visto en la clase número 2 anterior, ¿cierto? Las tarifas que en AT, ¿cierto? Tanto la AT2, AT3, las AT4, ¿cierto? Que son tarifas horarias, la AT5 que también es tarifa horaria, pero con memoria masa. Estas se comportan igual, acuérdense, a las tarifas en baja tensión, ¿cierto? Que tienen el mismo nombre, ¿cierto? BT2, BT3, BT4, BT5. Pero los costos, ¿cierto? En las potencias, las demandas son bastante, bastante inferiores, ¿ah? Entonces vamos a ver lo que son algunos temas adicionales que son bien importantes tenerlos en claro. Vamos a ver los, los recargos, ¿cierto? Recargos, muchas veces la gente cree que son multas, pero no son multas. Son recargos, ¿cierto? En este caso aquí vamos a ver dos tipos de recargos. El primero que tiene que ver con el consumo reactivo, que normalmente nosotros lo conocemos como el mal factor de potencia, ¿cierto? Nosotros tenemos un consumo que es el consumo activo. Si nosotros aumentamos mucho lo que es el consumo reactivo, ¿cierto? Eso nos va a afectar el factor de potencia. Dice, voy a leer un poquitito, dicen, tanto la norma técnica respectiva no establezca exigencias específicas respecto al factor de potencia o consumo reactivo. Las concesionarias aplicarán mensualmente un cargo determinado en función de la relación, ¿cierto? Que se produce entre el activo y el reactivo, ¿ah? En el punto de suministro, que es lo que es el empalme. Por lo tanto, esto se mide normalmente en el empalme. Bueno, esto aplica, ¿cierto? Para aquellos que tienen medidas activas y medidas reactivas. Ahora, mientras no se establezca algo muy específico, ¿cuál es lo que rige? Los decretos de precio de nudo. Por lo tanto, los decretos de precio de nudo se van modificando cada seis meses, pero en este momento está funcionando el concepto de factor de potencia de 0,93, ¿ah? 0,93. ¿Qué significa eso? Por cada centésima que el factor de potencia de una instalación baje de 0,93, se va a aplicar el recargo de un 1% por cada centésima de diferencia. Y eso se aplica a lo que es potencia y energía, potencia y energía. Vamos a ver, me voy a salir de acá y me voy a meter en la pizarra electrónica. Espero que no. ¿Cómo se calcula el factor de potencia? Porque en realidad lo que se calcula es un factor de potencia medio, no es instantáneo. La fórmula, ya, espérense, voy a cambiar aquí al lapicito. La fórmula para calcular el factor de potencia medio, ¿cierto? Sería factor, de repente, no sé por qué se me apaga la pizarra. Es medio, ¿ah? Medio. Voy a tener que reclamar con la tableta. Se calcula como la tangente a la menos, a la menos 1, ¿cierto? De la energía reactiva, dividido por la energía activa. Como les digo, yo no sé por qué se me apaga la tableta. Por lo tanto, si se fijan, el factor de potencia medio se está calculando en función de las energías, no de las potencias. Por eso es medio. Esto es importante tenerlo presente, factor de potencia medio. ¿Por qué? Porque si tuviéramos un factor de potencia instantáneo, estaríamos nosotros registrando las diferencias que se producen minuto a minuto, ¿cierto? Por lo tanto, es medio. Ahora, ¿qué es lo que se hace en el fondo? Es registrar las energías reactivas, las energías activas, en el periodo de un mes completo. Y en función de eso, se calcula el factor de potencia medio. Siempre, siempre aproximado a la centésima. Ojo, siempre aproximado. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por ejemplo, si tenemos una energía reactiva, vamos a suponer que tenemos unos 5.560 kWh y una energía activa igual a unos 10.000, ¿cierto? 10.500 kWh. Entonces, tenemos la energía reactiva, tenemos la energía activa. Entonces, el factor de potencia medio, ya vimos que era la tangente a la menos 1, ¿cierto? En este caso, serían 5.560 dividido por 10.500. Esto obviamente se calcula mes a mes. Ustedes ahí con sus calculadoras también me van colaborando. Yo voy a proceder a calcular acá. Entonces, sería la tangente a la menos 1 de 5.560 dividido por 10.500, ¿cierto? Entonces, en el supuesto, en el supuesto, que esos sean ciertos los valores que se registraron en un mes. Esto nos va a dar... Anda, algo me salió mal. Espérense un poquitito. Profesor, a mí me dio 27,9. Sí, pero no, pero extraño. Sí. No, estoy escribí mal la fórmula. Es el coseno de la tangente a la menos 1. El coseno... Claro, el coseno de la tangente a la menos 1. ¿Ya? Así que voy a borrar ahí, chiquillos, porque me equivoqué. Se fijan, el problema de volverse viejo. El problema de volverse viejo. Vamos a retomar de nuevo. Entonces, sería el factor... Factor de potencia medio, como les decía. Sería el coseno de la tangente a la menos 1. Ya de los 5.560 dividido por los 10.500. Ya ahí sí. Chuta que hay. Que de repente uno deja de ocupar alguna fórmula. Y entonces se van olvidando. Ya ahí sí que tendría que quedar. 5.560 dividido por 10.500. Hacemos dos veces y eso nos da 0,88. Esto nos da... A ver, vamos viendo. 0,8837, ¿cierto? Pero como es 37, esto se elimina porque siempre se dejan a la centésima. Sería 0,88. Obviamente la diferencia entre 0,93, ¿cierto? Y 0,88 nos va a dar un 5% de recargo. Ya, 5% de recargo. Acuérdense, esto es sobre la energía. Sobre la energía y la potencia. Ya, por lo tanto, esto no recarga lo que es el... ¿Cómo se llama? El cargo fijo, por ejemplo. O los costos por... Los costos por transmisión y servicio. Sería sobre las energías y las potencias. Ah, este es como se calcula el factor de potencia media que, como les decía, es... Ya es completamente mensual. Por eso es factor de potencia media. Vamos a volver acá. Ya. Espero que les haya quedado claro cómo se calcula, ¿cierto? Ese factor. Cualquier cosita vamos a volver a... A nuestra pizarra. El otro concepto de recargo también dice recargo por lectura en baja tensión de consumos en alta tensión. ¿Qué quiere decir eso? Voy a volver a la pizarrita para explicarles más o menos el concepto que tenemos acá. Voy a mover esto un poquito para arriba para tener más espacio. Podría decir que acá un pequeño dibujo para explicar. Vamos a suponer que tenemos la... Tenemos las líneas de media tensión. Acá tenemos el transformador, ¿cierto? En dos postes. Estamos llegando aquí a la alimentación, todo eso. Tenemos los bushing acá en baja tensión. Y salimos. Ya acá vamos a tener el empalme, ¿ah? El empalme en baja tensión. Entonces salimos de los bushing de baja tensión, ¿cierto? Con el cablerío a través de las tuberías acá. Y estamos leyendo en baja tensión, ¿cierto? Esto es en BT. Eso quiere decir que no tenemos compacto de medida. No tenemos un compacto de medida por el lado de media tensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegamos al transformador, a los bushing de media. Salimos del transformador, llegamos a la parte de los medidores en baja tensión, pero no estamos registrando los consumos en el transformador, las pérdidas, ¿cierto? Las pérdidas por Foucault, por histéricis y todo eso. ¿Por qué? Porque estamos midiendo en baja tensión. Si tuviéramos el medidor por el lado de alta tensión, se estarían registrando las pérdidas en el transformador. Dado que no se están registrando las pérdidas, entonces lo que se hace, de acuerdo a lo que establece la norma, la que tenemos acá, se hace un recargo del 3,5% sobre lo que son los cargos de energía y potencia. Esa es la forma de hacer los recargos tanto por mal factor de potencia como por lectura en baja tensión cuando la alimentación del cliente es en media tensión. Alta tensión se refiere a alta tensión en distribución, ¿cierto? Que por definición es la media tensión. No sé si hay alguna consulta sobre esta, sobre los recargos antes de pasar al resto de la materia. Ya. Hay algunos descuentos también, hay ciertos descuentos por el hecho de que los clientes compren en niveles de tensión más alto, más alto que los 23 kilovolts, que es la media tensión. Por ejemplo, algunos clientes que tengan ya el suministro a niveles de 44 y 66 kilovolts, de acuerdo a lo que establece la ley, ¿cierto? Se les aplica ya un descuento del 7%. Un 7%. Y cuando los clientes compran en 110 kilovolts, el descuento es del 9%. Esos son descuentos que se aplican en cuanto a los precios. Hora de punta. Vamos a definir entonces el concepto de horas de punta. Dice la definición de horas de punta, dice, de cada empresa o sector de distribución dependerá del sistema eléctrico. Esto fue escrito antes de que se uniera el sistema interconectado del norte grande con el sistema interconectado central, ¿cierto? Ahora ya sabemos que se llama el sistema eléctrico nacional, ¿cierto? Que cubre desde Arica hasta Chiloé prácticamente, ¿verdad? Y aparte de ese, tenemos los otros dos sistemas interconectados que serían el de ISEP y de Magallanes. Por lo tanto, aquí cuando está hablando del sector, ¿cierto? del sistema al cual abastece, se está refiriendo un poquitito antes de. Dice, precios a aplicar por la potencia contratada y la demanda máxima de potencia leída. O sea, aquí estamos hablando de las tarifas dos y tres. Y aquí hay un concepto bien importante. Dice, dice, serán aplicables, aplicadas, ¿cierto? En lo que se refiere al cargo por potencia contratada o por demanda máxima de potencia leída. Dice, en su caso, según el grado de utilización en las horas de punta. En las horas de punta. Ya partamos de la base que eso también en las horas de punta pueden ser modificables, ¿cierto? O sea, y eso tiene que ser por ley, por algún decreto. ¿Cuáles son los criterios que se ocupan? Y ojo, estos criterios ocupan solamente a estas tarifas, a la BT2, a la AT2, la BT3 y la AT3. Cliente presente en punta. Un cliente presente en punta. Eso quiere decir que los costos de potencia y los costos de demanda van a ser más altos cuando son presentes en punta que cuando son parcialmente presentes en punta. Y ojo que esta es una clasificación que puede ser por el rubro, por ejemplo, por ejemplo, un hospital. ¿Cuál es la clasificación? Presente en punta. ¿Por qué? Porque actúan normalmente en todos los horarios. Un banco parcialmente presente en punta. ¿Se fijan? Es una clasificación. Por lo tanto, dice cuando la potencia contratada o la demanda máxima de potencia al día esté siendo usada manifiestamente, manifiestamente durante las horas de punta en los meses de punta. Horas de punta, meses de punta. Dice, independiente, ¿cierto? Si esa potencia se está ocupando el resto del año, pero estamos hablando de lo que es la punta. Dice, el consumo será calificado como presente en punta y se le aplicará el precio unitario correspondiente. Eso quiere decir a la potencia y a la demanda, no a la energía, a la potencia y a la demanda. Por lo tanto, si un cliente queda clasificado como presente en punta, obviamente se le va a aplicar un costo que es bastante más alto al costo de un cliente parcialmente presente en punta. ¿Cómo se hace esta clasificación? Aparte de tener una tabla, ¿cierto? Porque esto se puede objetivizar a través de calma. Dice, se entenderá que la potencia contratada o la demanda máxima de potencia de ley está siendo utilizada o usada manifiestamente en las horas de punta cuando el cociente, la división, ¿cierto? entre la demanda media de potencia del cliente y su potencia contratada en el caso de las tarifas BT2 y AT2, ¿cierto? O la demanda máxima leída en el caso de las BT3 sea mayor o igual a 0,5. ¿Ya? ¿Qué se entiende por potencia media? Ya es la energía dividido por el periodo. Lo voy a poner acá de nuevo aquí con una una formulita. vamos a borrar acá para que más o menos vayamos entendiendo los conceptos. Entonces, se hace el cociente ¿cierto? para ya para determinar si es presente en punta se me olvida de repente ya si un cliente es presente en punta ¿cierto? se define ya el cociente entre la demanda media la demanda media ¿cierto? y la potencia contratada ya la potencia contratada o ¿cierto? la demanda máxima leída en el caso de la esta sería para las tarifas BT2 ¿cierto? BT2 y AT2 ¿cierto? en el caso de BT2 AT2 y demanda máxima leída sería para el caso de las BT3 y las AT3 se hace este cociente y si es mayor o igual a 0,5 el cliente se va a clasificar como presente en punta ¿qué entendemos por la demanda media? ¿cierto? es la energía en las horas de punta dividido por 5 que son la cantidad de horas de punta ¿cierto? por lo tanto determinamos se mide la energía en periodos de 5 horas se mide por las 5 horas y esa me va a quedar como la demanda media ¿cierto? que va a ser el valor que nosotros vamos a introducir acá ahora si este valor es inferior ya entendamos si el cociente es inferior a 0,5 eso va a implicar que el cliente va a quedar clasificado como parcialmente presente en punta si es mayor o igual va a quedar ¿cierto? como presente en punta y si es menor a 0,5 el cociente va a quedar como parcialmente presente en punta espero que vayamos entendiendo eso es bueno les acabo de explicar ¿cierto? si el cliente queda como parcialmente presente en punta ahora si en periodos sucesivos de 60 minutos se hace este cociente eso quiere decir se saca la demanda media en periodos de una hora se divide por la potencia contratada o la demanda máxima leída ¿ya? y eso da 0,85 y eso es a lo menos cinco veces en días hábiles también se considera el cliente como presente en punta ¿se puede modificar la clasificación de un cliente? ¿se puede modificar la clasificación de un cliente? ¿qué es lo que habría que hacer? habría que uno en primer lugar contratar a una empresa ¿cierto? un laboratorio que esté certificado por la por la SEC instalar equipos de medida por el periodo de un mes a lo menos 30 días en los meses de punta en los meses de punta por lo tanto por un periodo mínimo de 30 días en los meses de punta ese laboratorio va a medir ¿cierto? va a hacer las mediciones de las demandas medias de la demanda máxima ya en cualquier horario y cualquier día esa es la demanda máxima que se toma ahora si logra en el fondo determinar ¿cierto? que el cliente es parcialmente presente en punta la empresa distribuidora está obligado a reclasificarlo no lo puede volver a reclasificar como presente en punta a no ser que sea autorizada por la SEC eso es lo que establece la ley espero que les haya quedado relativamente claro bueno en todo caso queda el video acá de la clase y también tienen ustedes el material es re importante entender esto de la clasificación de estas tarifas dice la empresa calificará al consumo del cliente como presente en punta o parcialmente presente en punta es la empresa la que clasifica cuando la empresa califique al consumo del cliente como presente deberá informarle por escrito las razones que tuvo para ello tiene que ser por el uso y todo eso y aquí explica ya el resto o sea si ustedes quisieran hacer una reclasificación de algunas de estas tarifas de presente en punta parcialmente tienen que medir periodo de 30 días en el periodo de punta cierto y aquí dice claramente que la superintendencia va en la que finalmente va a resolver y la la empresa distribuidora no podrá hacer la reclasificación si la superintendencia no lo autoriza el uso de las tarifas horarias y la cogeneración esto es bien importante tenerlo claro porque una de las cosas que puede hacer un cliente cierto es autogenerarse en las horas de punta y así mantener una tarifa horaria como lo puede hacer dice control de la demanda máxima y del consumo de energía eléctrica determinar en qué horario funciona la planta la empresa dice programación eficiente de los procesos y su control que quiere decir eso o sea que yo podría establecer ciertos procesos que no funcionen en paralelo de tal manera que los puedo concatenar de tal forma de disminuir las demandas cierto dice ubicación adecuada de los centros de carga y también eso implica conocer cuáles son las cargas críticas de una empresa dice procurar el financiamiento para ejecutar las medidas si nosotros vamos a modificar nuestro esquema de funcionamiento como empresa para buscar una reclasificación o también para lograr cierto un buen uso de las energías perdón de las tarifas horarias entonces se puede hacer eso entendiendo que estas son las curvas de demanda es importante las tarifas horarias acuérdense que el costo en lo que es el horario de punta es bastante más alto por lo tanto si yo logro cortar la punta a través de lo que es la cogeneración eso quiere decir que yo me autogenere cierto con un con un grupo electrógeno hay muchas empresas que hacen eso hay muchos supermercados que se cogeneran en ese horario es una es una buena medida dice conocer los horarios de mayor costo de las demandas por lo tanto saber cierto que los costos de la demanda en horas de punta es varias veces más que fuera de punta trasladar consumo fuera de los horarios de punta sacar consumo dentro de lo posible cierto sea máquinas que estén funcionando que no trabajen en ciertos horarios de las 6 a las 11 de la noche dice dice la hora de punta cierto es de 18 a 23 horas en lo que es el senador cierto en el sistema eléctrico nacional dice el costo de la demanda de potencia en horas de punta es cerca de 10 veces superior fuera de punta dependiendo si en bajo o en media tensión pero es bastante veces más caro por lo tanto es muy conveniente trasladar los consumos de su horario obviamente insisto en los meses de punta fuera de de los meses de punta uno puede consumir en el horario que quiere dice se debe considerar el uso de la tarifa horaria es decir desplazar los consumos fuera de las de las horas de punta eso es bien importante tenerlo presente si es posible consumir fuera de ese horario optar por una tarifa horaria yo recomiendo la BT 4.3 o la AT 4.3 yo recomiendo esas tarifas dice si no es posible se debe realizar un estudio de cogeneración cierto si no soy capaz de trasladar los consumos sacarlo de los horarios de punta ya por lo tanto lo que se puede hacer es que yo me autogenero en ese horario eso implica mantener bien el equipo cierto es bien importante son las mantenciones dice para autogenerarse es fundamental determinar las cargas críticas o sea me voy a generar el 100% de lo que yo necesito o un porcentaje un 60% por lo tanto obviamente eso implica ya generar circuitos separar circuitos y todo eso no es necesario abastecer la industria completa un buen porcentaje yo logro cortar la punta por lo tanto con eso bajo bastante los costos dice con un estudio adecuado de tarifas se puede lograr hasta un 40% de ahorro en los costos los costos de la energía ya eso sería lo que teníamos que ver hoy día la idea es que en la próxima clase hagamos algunos ejercicios cierto de cómo calcular las demandas las demandas a facturar de las tarifas horarias como a través de un análisis tarifario voy a mostrar un ejercicio completo de una tarifa horaria cierto para calcular las demandas fuera de punta las demandas horas de punta los recargos tarifarios eso es lo que vamos a desarrollar el día me parece que es el día jueves no aprendo bien los horarios eso sería la clase de hoy 10 chiquillos quedo a no aprendo bien las demandas eso es lo que vamos a hacer